hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estamos acá con mi cuenta principal en un vídeo nada que me tenía ganas de grabar y dije vamos a usar alguna armita así que tenemos estas clases para tengo dos clases no 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 pero si tienes dos clases sniper tengo igual dos clases creo si esta y esta que desafío pero nada vamos a buscar una verdad y vamos a intentar divertirnos sin que nos toque hackers y gente pro player que juega con teclado y mouse así que vamos a la partida acá nos encontró partida en el mapa de nuketown creo que para mapa de nuketown puede usar la m8 a 1 que es un arma bastante bastante versátil o con cual me ha hecho muchas kills un día a ver creo que la escarache la escarache mítica la escarache yo creo que la escarache ahí pueden ver mi configuración silenciador y recarga rápida creo no hay culata con emocionadora y después una cap que la cap se la puedes cambiar tranquilamente por nada porque no hace falta la cap además por tener algo otra cosa me olvidé que tengo la sensibilidad 10 ahí va hemos cambiado un toque rápido para invertir vista no 8 para sentir todo relento no no bien anda bien por suerte no hay la ni nada que nos cague la partida están robando kills no más una rata asquerosa pero no mucho más por suerte este yufanta quien verga es boludo hay mucho a uno ya saben arma mítica y muy buena súper rota para mí porque tengas una puntería de mierda o la mejor puntería del mundo como claramente tengo una puntería rápidamente bien estamos acá arriba ahora tranquilos bien me mató una voz sin beti podés creerme está por hacer la mejor la mejor racha la mejor racha de después de muchos vídeos me la pagan así boludo no está la concha de tu hermana como está amigo hay uno que está con un sniper no 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 una gana de carlo a bife tengo que próximamente me tocará si me hago toda la serie de de road to gold me tocará muy por dios cómo era rico el de esta ver yo sé que tiene poco rico y como abajo a la izquierda no así se controla se ve más medianamente y la otra dispararon ráfagas que también es algo una estrategia bastante buena muerto es rápido con las caracas cuando quiere igual porque hay veces que tarda cinco años en matarte un chabón no sé ahora cómo cómo funciona este chabón ya me what un amigo tremenda tremendo hay un boludo no estás mira cómo se va para atrás el cagón venía acá y venía acá amigos por dios no dejan salir del spa un boludo generalmente estamos acá encerrados aprisionados no no hay nadie ahora no entiendo no entiendo mi vida ahí va la espalda la espalda la espalda para la espalda un momento para la mente espalda un momento espalda un momento espalda no 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 es que claramente justo me tiene que aparecer este nazi y matarme la puta que lo recontra parió y vos qué vergas es ahí me va a carga de choque afuera y trazo otra vez la concha de tu hermana ahí te digo aguanta que primero vamos a proceder a matar acá este a este a este volvimos acá volvimos acá volvimos acá tranquilo no 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 quería cambiar mi arma ahí para para me estoy me estoy mariendo para ahí va tranquila tranquilidad muerto muerto voy a tirar una concienadora ojo creo que avanzó uno o intentó avanzar no sé muy bien no me va a caer me a caer a mí bien lo evité lo evité lo evité lo evité lo evité necesito que compañeros avancen porque si no tiene una situación bastante complicada acá tengo no sé si me vio ahora visto no no me vio avanzamos avanzamos creo que hay un chabón acá arriba no hasta había esquivado la voz sin betty boludo la puta madre que lindo igual después de mucho tiempo poder jugar otra vez normal boludo sin necesidad de de que haya un hacker o ay 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 esa doble la triple la triple ay casi me la hago primera partida bastante bien bastante frenética diría yo y así vamos a la segunda partidita acá chicos como podrán estar viendo estamos en la segunda partida pero con xx by toby que se unió en el medio no juegas ah eso también boludo bueno yo estoy jugando al escarache la partida anterior estoy jugando en nuketown y bate bastante con el escarache así que vamos a ver ahora what hay un guardian ahí si se pide es rarísimo si es raro no sé por qué what no hacker 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 a ver voy a agarrar esta caja ok justo estaba diciendo amigo hace mucho tiempo que no veo hackers y proceden a que es esto a mí del fornite hay un coso el fornite a no flashe 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 te juro que había visto algo muy raro amigo a ver si puedo matar a hacker muerto a uno no sé no sé pero están cayendo cosas del cielo el hacker es el not pisc creo que es ese oh la puta madre amigo que sin amigos que es el hacker un enjambre hijos de puta dale quien es el hacker amigo aquí tengo un chabón no maté no maté al notpick al notpick creo que es el hacker what ah no me mató con un drone digo what the fuck me parecía raro es el hemstrom vamos a agarrarlo manté para agr me agarra también un agr olvídate bien lo agarré lo agarré lo agarré no tiene sentido esta partida bueno yo no entiendo a ver tiro a help nunca entiendo como acelerarlo ahí va bueno se murieron dos eh si escucha alguien acá que tiró algo acá ahí te vi ahí te es el hacker el hacker es el TRS samurái creo si si es eso lo vi saltando en una esquina de forma muy extraña what viste el mapa amigo como se había puesto viste el mapa como se había puesto re tranbólico re tranbólico buena va y toby mirá el doble que me hice hoy salí con el carter rojo donde estamos nosotros somos unimos que quedamos nuestro equipo somos tres nomás nuestro equipo hay que campearla hay que campearla campeándola la ganamos campear no jugar táctico ahí le trae la espada la espada la agarra la agarra acá intercepto intercepto creo que es el hacker que está acá atrás no mal la va la va la va la vi la vi la vi le dejo un tiro asomate muerto es bueno que soy amigo por dios la GR me cubre ahí donde poronga están escucho un chabón no escucho un guachín la espalda otra vez muerto no me terminé sacando el veedle de forma legal amigo te juro el veedle no el vsat digo si no me mata el hacker choto me saqué el vsat y de forma legal no está está el coso este boludo bien el pm también lo tengo ya estoy contento, ya estoy contento nos sacamos el apem mira le rompito, le rompito, le rompito, listo acá está el hacker, choto humillando a hacker versión 1000 parte 1000, mejor dicho le pegamos un poquitito seguimos acá se quiere escapar, se quiere escapar, se quiere escapar no lo vamos a permitir 10 kills sin morir, vamos ya 10 kills sin morir se viene nuclear, Toby se viene la nuke te imaginas puede ser estaría, eh estaría ah, no se ha muerto, se me acerco, no me acerco a él me va a hacer el pedo que me acerque me voy de ahí me voy a alejar cuanto más, mejor porque si no es como para que me mate al pedo regalarle kills tengo que intentar ganarla si la ganamos ya quedamos bien no si, sabía que me iba a pasar justo me activo el guabe y me matan la puta madre iba bastante kills 10 10 kills sin morir la segunda otra vez que te hago concha bueno, vamos a terminar ganando la partida humillando el hacker amigo que tiene el inmortal y la vamos a ganar con el inmortal y todo lo que hace ser bueno, eh un equipazo tenemos muerto el hacker dónde está muerto amigo, a pedazos se caen a pedazos se caen sumate acá, sumate acá muerto uhuh, 21 kills que pro espero que les haya gustado denle like, suscríbanse todo eso hacker, chupame bien los huevos y nos vemos en la siguiente partida en el siguiente partida no, en el siguiente video chau, chau ah 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 ¡Gracias!